Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión se va a resolver un ejercicio de segundo de bachillerato dentro del tema reacciones de transferencia de protones ácido-base de la asignatura de química. En el ejercicio te dicen que una disolución acusa 1 molar de ácido nitroso tiene un 2% de ácido disociado. Calcula, apartado A, la concentración de cada una de las especies presentes en el equilibrio. La reacción será el ácido nitroso más agua en equilibrio con su forma ionizada más H3 o más. En el equilibrio nos dicen que hay un mol 1 por 1 menos alfa, como es un 2%, alfa será un 0,02. 1 por 0,02 y 1 por 0,02. Las concentraciones de cada especie en el equilibrio serán Concentración de HNO2, 1 menos 0,02, 0,98 molar. Concentración de HNO2, 0,02 molar. Y concentración de H3 o más 0,02 molar. Apartado B, el pH de la disolución. Como sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de H3 o más, conocemos esta concentración, será igual al menos logaritmo de 0,02. Operamos y nos da un resultado de 1,7. Apartado C, el valor de la constante del ácido nitroso. Por definición, la constante del ácido nitroso sería igual a las concentraciones de los productos NO2 menos por concentración de H3 o más, partido de la concentración del ácido, HNO2. Sustituimos los valores, 0,02 al cuadrado, partido de 0,98. Operamos. Y nos da un resultado de 4,1 por 10 elevado a menos 4 molar. Ya que arriba hay molar al cuadrado, con molar de abajo, nos queda en molar. Y por último, apartado D, si la disolución se diluye 10 veces, ¿cuál será el nuevo grado de disociación? Si un litro, suponemos un litro de disociación, 1 molar, se diluye 10 veces, es decir, hasta los 10 litros, la nueva concentración será de 0,1 molar. Ya que aquí suponemos que hay 1 mol por cada litro, y nos están diciendo 10 veces diluido, por tanto 1 mol por cada 10 litros, 0,1 molar. Siendo alfa el nuevo grado de disociación, la concentración de cada una de las especies en el equilibrio será... Escribimos la reacción otra vez. Concentración en el equilibrio, 0,1 por 1 menos alfa, 0,1 por alfa, 0,1 por alfa. Que llevadas a la constante del ácido y resolviendo la ocasión, podremos obtener el valor de alfa. La constante del ácido, concentración de los productos, 0,1 por alfa al cuadrado, partido de 0,1 por 1 menos alfa. Hemos visto antes que es igual a 4,1 por 10 elevado a menos 4. De aquí sacamos la siguiente ecuación de segundo grado. 0,1 alfa al cuadrado, más 4,1 por 10 elevado a menos 4, menos 4,1 por 10 elevado a menos 4 alfa. Esto es igual a 0. Resolvemos la ecuación de segundo grado con la calculadora, lo que nos da un valor de alfa igual a 0,06. Que en tanto por ciento es un 6%. Y con esto acabo el ejercicio. Ya sabes que si te ha parecido interesante, puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Instant With.